Bello-Guayabá-Lancón es un proyecto de transmisión de energía eléctrica a 230 kilovoltios que aumenta la capacidad del transporte de la energía que se produce en Antioquia para beneficiar a millones de colombianos en otras regiones del país, además de ofrecer mayor confiabilidad al sistema eléctrico que abastece a los municipios del Valle de Aburrá. El proyecto consistió en la construcción de un conjunto de torres y líneas de transmisión de energía aéreas y subterráneas de aproximadamente 40 kilómetros de longitud que recorren el Valle de Aburrá de norte a sur por el costado oriental de los municipios de Bello, Copacabana, Medellín, Envigado, Sabaneta y La Estrella para así interconectar la subestación Bello con la subestación Guayabal y la subestación Ancón Sur. Como parte de este proyecto, EPM, desde la dirección del proyecto Bello-Guayabal-Ancón y la dirección Montajes, construyó una nueva subestación con tecnología aislada en gas en previos de la subestación Guayabal y contó con la participación de la empresa Siemens para el diseño, suministro, supervisión de montaje y puesta en servicio. La subestación encapsulada aislada en gas, conocida como GIS por sus siglas en inglés, ofrece un alto valor agregado para EPM al permitir un ahorro del 70% de espacio comparándola con una subestación convencional, lo que se traduce en reducción de costos de terreno, cantidad de equipos, obras civiles, así como menores tiempos para el montaje, pruebas y puesta en servicio. Esta subestación encapsulada realiza la distribución de energía de forma segura y confiable durante todo su ciclo de vida y su impacto al medio ambiente es mínimo. El proyecto fue puesto en operación comercial y con él, EPM contribuye a la calidad de vida de millones de personas y al desarrollo y competitividad de todo el país. Por ti estamos ahí, EPM